Hola gente curiosa, bienvenidos a mi canal, Caos by Azul Alenca, esa soy yo, Merengues. En este video voy a hacer tipos de personas en la cuarentena, así que empecemos. Pero antes, no se les olvide suscribirse y darle un likecito. Ahora sí, empecemos. Voy a romper la casa, pero no me importa. Vamos hasta China, hasta China. Voy a romper el piso, pero no me importa. ¡Sí! ¿Qué? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Rude mi recorte! ¡Diezas! 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 ¡Aquí! 3, 2, 1, sonríe, 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 quiero que sonríe. 4, 2, 1, sonríe, sonríe. 5, 2, 1, sonríe, 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 son ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!